No fui ¡Vamos, fuerte, fuerte! ¡Vamos, esa palma! Quien rompe el poder, el pecado Su amor es fuerte Y poderoso El rey de gloria El rey de magenta Con el mundo Con su espectro Y rosas sombras Con maravillas El rey de gloria El rey de magenta ¡Vamos, esa palma! Gracias sublime Pensé con esto ¡Vamos, esa palma! ¡Vamos, esa palma! Música Estamos aquí terminando el workshop explotado, pero bien explotado Tres noches sin dormir básicamente, terminando menos de una hora Pero estamos vivos y gracias a Dios salió todo vivo Mucha gente tocada, muchas vidas llenas de lo que vinimos a buscar, ¿verdad? Del Espíritu Santo y eso es lo que vale Valió la pena el sacrificio, eso es Música 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 Música